...que no ha estado, digamos, dentro, ni amparado por las peleas... ¡Señor! ¡No! ¡Myico Meleva! ¡5-0 a cada, poco получian de sus variantes! ¡Faciesco fuerte! ¡Bien! Vuelve ¡Bien! Tocao Con los motocicletas, de nuevo recta ¡Aquí jaja! ¡Puatro veces! ¡Tinco de los campeones! ¡Vuelvelo! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Si es! ¡Aquí a la otra vez!